Estoy agotada. No puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. En libertad emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías. El sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino. Porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas. Todos los recursos para construir una mejor vida. La Asociación Libertad Emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas. Recursos que beben de la neurociencia, la biodescodificación o la programación neurolingüística, entre otros. Un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas, a su manera de sentir, a su lenguaje y recursos naturales. Abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quien te acompañe en la aventura. Búscanos en Libertademocional.es Transformar tu vida está en tus manos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de otra asociada a Libertad Emocional. ¿Cómo estás, María Jesús? Pues muy bien. Encantada de estar aquí en este momento. Muy bien. Y como ya es tradición, pues nada. Os la presentaremos haciéndole un cuestionario en el que podéis conocerla un poquito más. La primera pregunta, como siempre, es ¿cómo llegaste a realizar el curso de Terapeuta de Libertad Emocional? Que es a partir del cual nos conocimos. Pues verás, yo había hecho ya varios cursos, bastantes cursos. Y me metía mucho en internet. Y pues uno de los días que estaba trasteando, llegué a la web de Libertad Emocional. Y me entretuve mirando todo el contenido de la web porque me gustaba. Veía uno, me gustaba. Veía otro, me gustaba. Y llegué a la conclusión de que era una web bastante altruista, que ofrecía tantas cosas de forma gratuita. Y entonces vi que había cursos para terapeutas. Pero antes de meterme al curso de terapeuta, pensé en meterme a través de las terapias gratuitas, que era la forma de ver más directamente en qué consistía lo que se trabajaba en el curso. Y bueno, me metí en las terapias gratuitas y me gustó mucho. Y a partir de ahí, pues ya era el año 2019 cuando me apunté al curso de terapeuta de 18 meses. Y desde entonces, pues me sigo formando en esta casa. Contenta de estar aquí. O sea, que ya tenías un camino recorrido dentro del mundo de las terapias. Sí, sí. Yo venía de una terapia muy concreta que me gusta mucho, que me llena mucho, que es la terapia regresiva. Y es la que más me ha hecho vibrar. Pero sí, he conocido otras. Estuve con Enric Corbera en un par de módulos que también fueron muy importantes en mi vida. Pero no me sentía yo totalmente afín a ese sistema. Yo necesitaba seguir buscando. También hice PNL, hice muchas cosas. Inteligencia emocional. Y bueno, otra serie de cursos. Pero ninguno me terminó de llenar. La verdad es que yo seguía buscando. Yo me reconocía como buscadora e incansable. Y me preguntaba, ¿seré así toda la vida? No llegaré a encontrar nunca lo que busco. Pero la verdad es que cuando llegué a Libertad Emocional, sentí que el abanico de conocimientos que me ofrecía Libertad Emocional era muy bonito, muy bueno, muy amplio. Se podía adaptar a todas las necesidades. Y me satisfizo mucho. Entonces comencé a integrar la terapia regresiva a la libertad emocional. De alguna manera, una ciencia bebía de la otra y la otra bebía de la una. Y bueno, es lo que sigo realizando, ¿no? Porque fue lo que más me llenó. Me encantó esta complementariedad entre estas dos disciplinas que tanto me gustan. Y que veo tan efectivas. Porque son las que aplico en mis terapias y son tremendamente efectivas. La terapia de libertad emocional la utilizo habitualmente. Y la terapia regresiva la utilizo en esos casos un poco más difusos o más problemáticos. En los que no se ve con mucha claridad el origen del problema. Y entonces la terapia regresiva te ayuda a llegar un poco más a fondo a ese origen del problema. Pero utilizo las dos y bueno, con las dos me quedo porque las dos me fascinan. Entonces, ¿te dedicas profesionalmente a la terapia? Sí, desde luego es a lo que más dedico, a lo que más horas dedico de mi vida. Hago terapias y el tiempo que no estoy haciendo terapias me estoy informando de alguna manera. Estoy leyendo, estoy indagando, investigando, ampliando cursos. Siempre estoy haciendo algo porque para mí es muy mágico todo esto. Esto de que los cambios se produzcan así de claros. Que tú veas a la persona que llega de una determinada manera a la consulta y que sale radiante. Pues eso es que te motiva mucho. Te produce un feedback muy energético. Te da mucho pie a continuar. ¿Cómo ha sido tu proceso de transformación interna para llegar a ser terapeuta? Porque una de las cosas que yo cuento en el curso es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es sentirte un terapeuta. No necesariamente tienes que tener un conocimiento muy grande para ser un buen terapeuta. De hecho, el buen terapeuta es aquel que es capaz de abrirse a la persona que tiene delante, empatizar con ella y ahí empieza a fluir la información y la transformación. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ese punto en el que te sientes terapeuta? Pues, mira, lo he pensado muchas veces. Y creo que lo más importante ha sido que a lo largo de mi vida he tenido muchos momentos que no han sido muy buenos. Y nunca he tenido una persona de referencia que me comprendiera. He tenido personas de referencia pero no que me comprendieran. Entonces, quizás lo que haya necesitado ha sido formarme yo como mi propia persona de referencia. Y eso me ha llevado mucho tiempo. Claro, una vez que me he formado como esa persona de referencia para mí, me he sentido mucho más fuerte. Y ya que me he sentido fuerte he necesitado transmitir lo que yo he aprendido como agradecimiento a todo esto que me ha abierto a la vida porque no era vida lo que yo tenía realmente. Entonces, estoy muy agradecida y tengo esa necesidad de aportar a los demás todo aquello que yo he aprendido. ¿Qué es lo más complicado en la terapia según tu experiencia? A ver, si es de casos complicados, los casos complicados que yo tenía mucho problema en ese sentido psicológico mío, personal, tenía mucho problema de que me llegaran casos complicados de enfermedades graves o situaciones psicológicas severas y estar sola. Pero me encuentro con que en libertad emocional tenemos un equipo en el que cuando tienes dudas, pues tú lo puedes aportar al equipo y de allí van saliendo soluciones de las cuales luego aplicas aquellas que te parecen más adecuadas. Pero ya no te sientes sola. Con lo cual eso para mí ha sido una tranquilidad inmensa. Eso es lo más complicado. Y luego de enfrentarme a la terapia, lo que más me descoloca es cuando llega una persona que sientes tú que no le pasa nada, que está fenomenal por cómo te cuenta las cosas, está muy bien y entonces empiezas a preguntarte interiormente ¿y qué puedo hacer con una persona que se siente estupendamente bien? Eso serían, digamos, los problemas como problemas que me puede provocar la terapia. ¿Cómo resuelves eso? Me has dejado ya con la duda. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues cuando vienen enfermedades importantes y situaciones dramáticas, ya te lo digo, ya te lo he comentado. Y cuando viene este tipo de personas, pues no te queda más remedio que indagar. Indagar y preguntarle cosas ya muy directas, de decir cuál es la tragedia de tu vida. ¿Qué es exactamente lo que quieres cambiar o lo que quieres trabajar en una sesión? Si yo te estoy viendo estupendamente. ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Sabes? Aclararlo. O sea, la solución pasa por una aclaración, porque realmente no puedes hacer mucho. No te abre puertas para meterte. Y eso nos lleva a uno de los temas más importantes de la terapia, que es la implicación de la persona. Entonces, si una persona te viene contando una historia maravillosa, entonces está claro que si nosotros somos terapeutas, sabemos que el que viene a nosotros es porque siente que hay algo que no encaja en su vida. Otra cosa es la película que cada uno se ha montado y que es la que le cuenta a todo el mundo. Entonces ahí tenemos que empezar con esas preguntas, ¿no? El chiste aquel de, ¿cómo estás? ¿Bien o te cuento? Sí, totalmente, totalmente. Sabes que hay algo detrás, porque si ha venido sabes que hay algo. ¿Pero qué es lo que hay si por más que tiras de cabos no llegas a ningún sitio? Y ahí es donde entra la terapia regresiva. Y ahí es donde entra también, claro, la terapia regresiva como aclaratorio. Porque en la terapia regresiva hay una parcela que es la que cuando tú estás difuso, porque en cualquier caso, si estás perdido también, o si estás muy concentrado pero no llegas al origen también, pero si estás difuso, tú dejas volar la terapia regresiva y ella sola te lleva al punto exacto donde tienes que empezar a trabajar. Entonces sí, ahí la terapia regresiva te aclara muchas cosas. ¿Cuáles son los mejores momentos en las terapias? Los mejores momentos, pues yo disfruto mucho generalmente las terapias porque si bien hay situaciones concretas como estas que estamos hablando u otras que te hacen dudar, pues generalmente la terapia es un devenir muy agradable, es un fluir muy bonito porque tú vas haciendo propuestas, la persona te va respondiendo más o menos, continúas. Entonces es una construcción artística muy bonita entre dos, porque es entre dos, ¿no? Y cuando, que es lo normal, digamos, en el 90% de las circunstancias que me han venido a mí hasta ahora son así, son terapias de personas que te responden bastante bien o bien a la visualización o bien a las sensaciones físicas o bien a la imaginación o bien te responden bien. Entonces es una terapia muy fluida, muy bonita. Y yo disfruto muchísimo con las terapias en general, disfruto mucho. Y cuando se va la persona y siento cómo ha venido y me ha estado contando los problemas que trae y cómo se va, yo me quedo como con mucha paz, con esa sensación de decir es que merece la pena, es que es transformador, es que la persona cambia, que se va feliz. Entonces a mí me anima, sí, como te he dicho antes, es ese feedback positivo. ¿Cómo ha sido la evolución de las terapias? Desde que empezaste el curso hasta ahora, que ya llevas un año entero de prácticas, ¿cómo entrabas en la terapia en esos primeros momentos? ¿Qué herramientas has ido desarrollando? ¿Cuáles has descartado? ¿Qué has incorporado? E incluso, ¿cuál ha sido la evolución de los pacientes? ¿Qué tipo de pacientes atraías al principio? ¿Qué tipo de personas son las que te llegan ahora? Pues mira, yo he pasado por una evolución de cuatro etapas que siempre las he visto con mucha claridad. La primera etapa, yo estaba muy estresada, muy nerviosa, porque se le iba a dar un feedback al profesor. Y eso me coticionaba mucho. Entonces, fijaba mucho la atención en mí, en cómo yo hacía la terapia, si era la adecuada. Después pasé a un momento en el que me empecé a fijar en la carga emocional que traía la persona cuando venía a terapia. Y me empezó a tocar esa carga emocional. Y sentí la necesidad de crear como cierto optimismo, cierto positivismo para compensar aquella carga, ¿no? Y también para transmitirlo a la persona, de alguna manera decirle, se puede, ¿sabes? Y bueno, resultó muy bien también. Resultó muy bien. A continuación, ya como que cogí un poco de confianza y empecé a estar más tranquila, pero tan tranquila que llegué un día que dije, Marichu, ¿te estás durmiendo? ¿Esto se te está yendo de las manos? Y me tuve que poner las pilas en ese mismo momento. Y ahí inicié la cuarta etapa, ¿no? Que es una etapa en la que estoy más tranquila, pero sin perder el puntito de... No de estrés, sino de activación, ¿no? Estar totalmente... Además es que ya he conseguido un nivel de meterme en la terapia que yo sola me hipnotizo. Me meto tanto que no soy capaz de percibir lo que hay alrededor, ¿sabes? Entonces consigo llegar muy a fondo en detalles. Casi siempre. ¿Vale? Sí. Lo hemos comentado un poquito antes, lo de la implicación de la persona que viene a terapia. ¿Cómo valoras tú esa implicación? ¿Hasta dónde tiene que llegar para conseguir buenos resultados? ¿Qué significa esa implicación dentro de una terapia? Bueno, si la persona no se implica, tú como profesional no puedes hacer absolutamente nada. Porque nosotros, yo, guío a la persona, pero es ella la que tiene que hacer el trabajo, no yo. Es ella la que tiene que dar el cambio. Y hay muchas personas que no están preparadas para dar el cambio. Solo quieren una tirita. Bueno, todo es respetable. Entonces hay personas que, pues a lo mejor que te las trae otra persona a terapia, pero no vienen muy convencidas. Esas personas no suelen terminar las terapias porque no vienen convencidas. La persona que más habitualmente llega a mi consulta es la persona que quiere cambiar con la mente, pero tiene situaciones personales que se lo impiden. Esas trabas, esos lastres de creencias, de herencias, de ambiente, todo eso que trae la persona, pero en su cabeza ella quiere cambiar. Sabe que algo no funciona y lo quiere cambiar. Con esa persona trabaja muy a gusto, muy cómoda y los cambios son maravillosos, extraordinarios. Porque con esa persona puedes ir abriendo vías y ella va atravesando puertas y va cambiando su percepción de su propia vida. Pero la persona que no se implica, o sea, la implicación, la implicación no solamente llega a nivel de la terapia, que está muy bien que se implique en la terapia, es que en la misma terapia lo que hacemos o lo que hago es enseñarles todas las técnicas para que ellos las puedan utilizar ya habitualmente en su vida. Cada vez que se desestabilicen, tener a mano esas técnicas que les van a devolver la estabilidad con bastante facilidad y les da mucha seguridad a la mayoría de las personas. Y no solamente las que hacemos en terapia, que pueden ser más o menos limitadas. Normalmente les dirijo a la web de Libertad Emocional, donde tenemos muchas técnicas, todas las que utilizamos en terapia y muchas más, que pueden coger de forma gratuita las que más se adapten a ellos y utilizarlas ya para toda su vida. O sea, que son técnicas que son maravillosas, que ejercen cambios reales. Si consiguen familiarizarse con ellas, tienen garantizado que van a saber gestionar las emociones para el resto de su vida. Y eso es muy tranquilizador para la persona. ¿Cómo organizas tú una terapia? ¿Te llega alguien nuevo y cómo es el proceso? Cuando me llega una persona a terapia, lo primero que hago es escucharla. Porque si bien antes me ha podido comentar de qué era lo que quería trabajar, cuando tú escuchas a la persona tiene algo que ver aquello, pero tiene mucho más que ver ese contexto en el que te introduce la persona cuando está delante de ti. Entonces, me gusta ver los gestos que hace, ver cómo se siente al contártelo, ver, percibir esas frases sueltas que se escapan, que son muy aclaratorias de la situación de la persona. Y una vez que ya la persona ha terminado de narrarme aquello a lo que viene, pues yo lo que suelo hacer es preguntarle por una situación muy bonita, maravillosa en su vida que la tenga muy clara y que no tenga ninguna connotación negativa. Ese anclaje positivo que si ya le tiene hecho, pues empezamos a trabajar con él directamente. Si no le tiene hecho porque no hay ninguna situación positiva maravillosa en su vida que no tenga ninguna implicación negativa, a esto me refiero, por ejemplo, al día de mi cumpleaños, pero al final me pegué con mi mejor amigo, pues ya tiene una implicación negativa, ya no lo podemos utilizar. No, una implicación positiva total y absoluta, pues si no la tiene, la anclamos. Lo primero que trabajamos es ese anclaje para poder empezar las terapias. Y luego, la programación mental depende de lo que me traiga terapia. Si no, la dejo para el día siguiente. Si me trae un trauma, por ejemplo, una situación muy dolorosa, muy traumática, sí, hacemos la programación mental porque con esa programación lo que intentamos es poner ese paraguas que es un paraguas emocional que te protege del exceso de las emociones para que puedas estar trabajando sin que te desborde las emociones. Y luego, a lo que me suelo dirigir el primer día es a bajar todo ese estrés emocional de la primera cita, que como yo he ido también a terapias, esa primera cita siempre ha sido terrible, ha sido espantosa. Hay que tener mucho coraje para afrontarla por tu parte, no por la parte del terapeuta que normalmente te acoge con las manos abiertas. Pero tú llevas un estrés mental tremendo. Entonces, lo primero que hago es tranquilizar a la persona y bajar ese estrés. Y luego ya empezamos a trabajar aquello que traiga aplicando la técnica que considero más adecuada en ese momento. Porque las técnicas, ya sabes tú, que hay unas que son más largas, otras son más cortas, también hay personas que te responden muy despacio, otras te responden rápidamente. Siempre tienes que andar con ese juego de a ver qué técnica puedo aplicar a esta persona en este momento con el tiempo con el que cuento. En este entorno de las terapias siempre está el elemento de la sanación milagro. Cada cierto tiempo escuchas aquello de ¡Wow! Ha salido una terapia que es súper potente! Y eso es algo que yo a lo largo de a los 13 años que llevo es cíclico, ¿no? Siempre te vas a encontrar una nueva terapia que es maravillosa y genera cosas casi milagrosas, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que haces tú de esas sanaciones milagro? ¿Se te producen a ti en la terapia? ¿Son tan permanentes? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellas? A ver, yo sanaciones milagro no he tenido prácticamente. Puedo contar una, quizás, una sanación que se puede decir milagro que ha tenido un resultado muy positivo muy bonito muy bueno sin embargo no ha sido digamos absoluto ha sido el principio digamos el germen de la sanación pero luego tienes que ir rellenando los demás espacios que estaban dañados ¿no? Entonces es una sanación que si en sí la puedes llamar milagrosa porque han ocurrido cosas extraordinarias pero no deja de ser que hay que seguir trabajando algunas cosas algunos asuntos anejos Sí a mí lo que más me vienen son personas normales personas con problemas humanos personas abrumadas con con la carga de la vida angustiadas muy traumatizadas con mucha depresión ¿qué te voy a decir yo? con unos lastres de dependencias emocionales o de duelos tremendos eso sí pero pueden ser más tremendos pero en el fondo de todo subyace pues lo de siempre lo humano ¿no? subyace la falta de autoestima la falta de valoración la falta de protección el no saber decir que no las cosas más humanas y más sencillas y más naturales que nos han pasado a todos y que siguen pasando en la vida en la vida digamos que que situaciones de estas de milagros pues es el milagro cotidiano si lo quieres contar de cada día de decir es que de cómo he venido a cómo me voy es es un cambio tan bonito que que me parece increíble eso sí eso es frecuente en nuestras terapias eso sí ¿cómo te ves de aquí a cinco años? ¿qué estarás haciendo? ¿qué habrás incorporado nuevo? a ver yo ya sabes Paco que el tema de la edad ¿no? pues es es una de mis creencias que me he tenido que trabajar mucho cinco años para mí a lo mejor son muchos años no lo sé pero sí que me veo haciendo terapias para siempre porque creo que toda mi vida de una manera muy natural he sido terapeuta quizá porque necesitaba yo que alguien lo fuera conmigo y lo iba buscando a ver si alguien se introducía en esa onda ¿no? pero lo he hecho toda la vida de hecho en algún momento me llamaban que si era orejas por aquello de estar escuchando y escuchando y escuchando con una paciencia inmensa ¿no? y y creo que lo seguiré haciendo siempre y mi mi capacidad de de formación de estar continuamente indagando investigando y aplicando aquello que indago que ha sido innato en mí siempre porque aquello que he visto que funcionaba lo he aplicado siempre lo voy a seguir haciendo y y lo seguiré haciendo de forma natural mientras viva o sea que voy a seguir haciéndolo siempre incorporando aquellas técnicas que vaya habiendo nuevas que son que dan buen resultado porque ya te digo que es que me encanta leer me encanta prepararme me encanta le dedico más tiempo que al resto de cosas de mi vida y y es que me siento feliz haciéndolo y una última pregunta ¿qué crees que nos espera como humanidad? sí una buena pregunta pues yo lo que estoy percibiendo y además lo estoy comprobando a título personal es que la evolución es personal o sea yo no puedo evolucionar por ti no puedo evolucionar por nadie evoluciono por mí y mi evolución se ha fundamentado en liberarme de las tres una vez que me he liberado de todo aquello que me daba peso en mi vida me siento más libre de poder avanzar en mi evolución hacia el futuro qué es lo que veo pues que hay muchas personas que están tomando conciencia de eso hay tantas personas que están tomando conciencia de eso que muchos humanistas y muchos sanitarios de esas disciplinas se están viniendo a terapias naturales y se están acogiendo a ellas y las están impartiendo ellos también qué significa eso que hay mucha parte de la sociedad que se está dando cuenta de la importancia de liberarte para poder avanzar de hacer una sociedad mejor en función de hacer una persona mejor en ti entonces cómo va a evolucionar la humanidad en función de cómo evolucionemos cada uno cuando digamos que haya una importante un importante número de personas que piensen igual tantas como hoy día hay pero incluso más todas aquellas personas más terrenales cuando se vayan dando cuenta de que esto es un juego del que se puede salir y se vayan acogiendo a estas pues a estas terapias por ejemplo de hoy que mañana si somos más etéreos y menos materiales serán más energéticas quizás pues yo tengo fe en la humanidad y pienso que evolucionaremos con conciencia sí pienso que sí un poco antes unos un poco después otros pero se evolucionará pero todos tendremos que pasar por terapias ponlo entre comillas o ponlo de esa forma que hemos dicho de esa terapia con el amigo con la amiga pero hemos de pasar por ellas y liberar de esa liberación de las de los lastres del pasado eso es eso es una vez que te has liberado de los lastres del pasado empiezas a a necesitar como liberar liberar las energías negativas de sueltas digamos que de alguna manera hemos ido generando pero que que están ahí pero que que no que están por si tú en algún momento eliges acogerte a ellas pero son negativas más bien y en el momento en el que las vayamos liberando podemos también hacer acopio de liberación de todas esas energías que andan sueltas para liberar también el resto del planeta del aire de la tierra del agua de todo una vez que te has liberado tú empiezas a tener esa conciencia más abierta hacia todo lo que te rodea y esa necesidad de participar con tu granito de arena en que aquello mejore también y te da mucha paz pensar que todo se puede que solo depende de ti porque tú vas creando tu realidad con tus decisiones con tus acciones con tus pensamientos pues muchas gracias María Jesús podéis contactar con ella en la web de Libertad Emocional en el apartado Conocenos y tienes la palabra para despedirte de aquellos que nos están viendo bueno pues en primer lugar te agradezco a ti claro por esta entrevista que me tenía un poco preocupada pero pero bueno cuando se habla de situaciones humanas entre terapeutas al final pues sale luego quiero dar las gracias también a Libertad Emocional porque en esta familia me he reconstruido y me he formado como la persona que quiero ser que efectivamente he querido ser toda mi vida pero no había conseguido serlo he llegado aquí y aquí pues Paco el primer día nos abrió la mano nos abrió los brazos nos dio esa confianza tan grande a través del curso de terapeutas que bueno me he sentido muy bien y he decidido quedarme aquí porque es lo mejor que he encontrado en mi larga larguísima búsqueda a través de cursos talleres estudios terapias todo todo me quedo aquí porque creo que es lo mejor hoy por hoy y gracias a ti por ser una parte esencial y fundamental en todo esto gracias un placer María Jesús bueno gracias a todos los que nos escuchan pues aquí estamos para lo que necesiten eso es aquí estamos siempre que necesitéis ayuda podéis contar con nosotros tenéis esa web nuestras redes sociales donde publicamos toda esa información y os iréis encontrando poco a poco la información también que publicará María Jesús con su enfoque muy especial sobre las terapias así que nos despedimos y esperamos verte en el próximo vídeo un abrazo gracias chao